Dime qué va a hacer, debe ser, no me llame, ya no sé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como Luis y Calle, amanecemos, prendernos, vamos, baby, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame cómo canta esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de solida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la boca en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como Luis y Calle, amanecemos, prendernos, vamos, baby, déjate Hey, he wanna party with a hottie, he say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa, teach you this how to keep your player under pressure Thick eyes, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't no number with men Million men try, but many men fail, I gotta get that s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como Luis y Calle I will find the same woman, then I'm right, I'm right, I'm right, I'm right, I'm right, I'm right Baila, watch I won't dance for you, I swear, sway, all night with you, baila coming in close to you, eh, 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 yeah Till the sun comes up, I'll be here with you, don't lie, don't lie, got me in the mood when it just starts to, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play, make you fall and I won't touch you, you be safe All we fight, why won't you behave, my love won't see you up into a higher place Guh, 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 guh ¡Suscríbete al canal!